No, no hay algo en ti que me mata Tú que me arrebatas Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no la tomes mal Esta noche se apresta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Si no hay que daría mal Me invito yo a ver que no hay que ser Me invito yo a ver que no hay que tomar No se caerá pa' en la puerta Tú me tienes que amar Y si tú quieres ver que no hay que ocurrirlo Ya son de nosotros que estás loca me han decidido Y de lo mismo imaginarlo que he vivido Yo te lo juro que estás loca me ha sentido Y si tú quieres ver que no hay que ocurrirlo Ya son de nosotros que estás loca me ha decidido Y de lo mismo imaginarlo que ha vivido Yo te lo juro que estás loca me ha sentido La noche se apresta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tome en la mano El nuestro se presta pa' una aventura Tú y yo que hago en la luna Haciéndolo sin censura Solo si se deja llevar Y si se deja llevar Muchas cosas pueden pasar Cosas que te puedo pensar Es que no te estoy lo que tú me interesa tal Tengo mi lugar pero te me tienes mal Y no entiendo que te quieren tu moral Y se unen las manos primero de fractura Y la gente está en la mano No me hagas más la que va a estar Ahora hemos hecho loco Te quiero disfrutar del juego Una becita vieja anda en la puerta Me quiere aguantar pero las ganas no me sueltan No soy monstruo no me importa que me mientas Para eso a mi yo no lo pongas a la venta No lo tome en la mano Si yo te quiero verte La calentura va subiendo el nivel La noche con mi mujer yo me perdió en tu piel Y ya yo no sé cómo te ganas de hacerse Y si tú quieres ver ya que vas a morirlo Ya sé que no te quita loca por decirlo Y no me imaginas lo que vivirlo Yo te aseguro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres ver ya que vas a morirlo Y si te notas que estás loca por decirlo Y no me imaginas lo que vivirlo Yo te aseguro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres ver ya que vas a morirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tome en esa mano La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Yo te aseguro que estás loca por sentirlo Yo te aseguro que estás loca por decirlo No te aseguro que estás loca por sentirlo